La instalación de 38 topes a la altura del fraccionamiento Revolución y su posterior retiro causaron un importante caos vial en la carretera a Chapala este viernes. Miles de automovilistas debieron bajar la velocidad al pasar por los topes, lo cual ocasionó que se formaran largas filas a la altura del fraccionamiento Revolución en el sentido de ingreso a Guadalajara. Sí, eso sí, de momento lo que queremos es nomás tener libres los carriles de circulación para que pueda fluir todo. En lugar de topes debieron ser reductores de velocidad los que se instalaran, por lo que fueron retirados por personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte en hora pico, lo cual también causó la molestia de los automovilistas. Los trabajos aquí en la carretera a Chapala a 300 metros de la entrada del Hotel Tapatío continúan, pero a partir de las 2 y media de la tarde se complicará más la circulación debido a que se cerraron ya tres de los seis carriles que llevan hacia la ciudad de Guadalajara. Con imágenes de Nelson Guzmán para Milenio Televisión, Montserrat Maule Only.